A continuación, los tipos de jugadores de Ludo y de Parchi, no te lo perdáis. El competidor, el que siempre le gusta jugar pero no le gusta perder. El asesino, el que solamente juega para matar a todo el mundo, nadie se salva. El adivinador, tienes más leche que cule marico, pide un 3 y un 3 le sale, ¡qué lechugo! El comprador, ese malayo siempre anda comprando todas las gemas. Y siempre que no les han dado, compra y compra y compra. El chancero, el que no pierde su tiempo, cada vez que está jugando le envía mensajitos a todas las mujeres en ese momento. Bloqueado por aquí, bloqueado por allá, bloqueado por aquí. Y malayo deja de estar bloqueando tanto, jugá, jugá, no bloquee tanto. El rencoroso, el que lo matan al iniciar y hasta que no se acabe el juego y te asesine y disfrute su venganza lentamente, no es él. El malayo que juega el automático, ese se mete, acepta la solicitud y no aparece hasta que no termine el juego y a ver si ganó y si perdió. El emotiquero, este envía emoticones por cada movimiento que hay en el juego, que muy es la lilla de pergación. El entusiasta, este aunque haya ganado el juego sigue animando a todos los competidores a ganar. El burlón, este malayo se burla hasta cuando lo matan a él, imagínate. El impaciente, ese que dice juega rápido, el que oyes hasta el juego pusieron juega rápido para que le dieras clic, 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 dale, dale. El hablador, ese habla por ese chap, ve que mirad, espera que todo el circulito del tiempo pase antes de darle los dados, que se la pasa escribiendo por los chap. ¿Qué vamos a hacer mañana? Muchachos, te voy jugando. El vicioso, que a toda hora, a toda hora, te voy a mirar el link por el WhatsApp porque jugué. Muchachos, es hora de dormir, anda a dormir. Es tanto así, ya salió el sol. Tenemos él agarrao, agarrao ese malayo. Que no, no, jugué de 1500 y de 2000, jugué de 500, como si las monedas las compradas vos, malayo, jugá. Y por último, tenemos el malo. Bueno, el malo soy vos, seguí jugando Luz y Parchi para que perdas el malayo.